Bienvenidos a Menú para Cuatro. ¿Qué están haciendo? Mira, Moni Diadero, estamos en el Menú para Cuatro. Y esto hay que hacerlo divertido y colorido. Ah, ok, ¿sabes qué vamos a preparar hoy? Sí, sí sé, pero antes de que me digas, yo te traje un regalo. ¡Ay, qué cuero! Los ingredientes de nuestros dedos de queso son... Queso. Pan molido. Mayonesa. Huevos. Katsu. Oye, Moni, ¿pero cómo son los dedos de queso? Así, pero empanizados. El dedo de queso es así, pero empanizado. ¿Sabes qué? Ya me aburrió ser tan seria y este personaje. Vamos a cambiarnos. A mí también. Batimos muy bien nuestro huevo, Megan, y ya una vez que esté batido, metemos nuestro dedito de queso. ¡Claro! Lo ponemos aquí en el huevo. En el super mega huevo. Ahora lo vamos a empanizar. ¡Todavía no está listo! Este procedimiento se hace dos veces antes de ponerlo en el sartén. Y ahora ponemos nuestros deditos de queso en el sartén. ¿Y qué crees? ¡Sí! Ya están listos nuestros deditos de queso. Una rica botana para ver de estar, de muy rica y económica. ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo también quiero! ¡Wow! ¡Ay, me mordió el dedo! ¡Ese no es, es este! ¡Ah, qué payasito!